¡Suscríbete al canal! ¡Soyah! Espero que te hayas portado bien desde la última vez que nos vimos. Bueno, no he robado nada desde hace al menos una hora. Será a qué me estoy redimiendo. Arrestar a Soya sería un mal comienzo para esta aventura. Haremos falta a los tres para encontrar a ese príncipe perdido. A ver, a ver, a ver, hay unas ramas. Voy por ahí. Sí, pero no vale para nada. Eso es. Aquí necesita Amadeus. A ver. Eso es. Lo que coloques ahí, yo creo que ahí llego ya. Vale. Vale, Amadeus. Venga, una roquita de estas. Ahí. Ahí va. Ahí había una. Puntas de mejora disponibles. Caída del evitante. Flechas críticas. Compramos mejora. Vale. No tengo nada más. A ver, empuja, empuja. ¿Qué pasa? Eso es. Vale, ahora tengo que quitar la roca porque si no me va a estar esto. Muy bien. Vale. Estos bloques que tienen esa especie de gancho, de eso nuestra amiga Zoya se encarga. Parece que esto tiene valor. Corona de Selius. Vaya. ¿Dónde estaba eso? Colecciones. Corona de Selius. Todavía cae arena de la playa al sacudir esta corona. Vagatelas. Curioso. Venga, sigamos. A ver. Mira, ahí un flechazo. Perfecto, me la llevo. Y ahí tiene pinta de que a lo mejor Amadeus puede poner un bloque para hacer peso. Sí. Vale, sí, ya he visto las habilidades desbloqueadas. Vale. Vale, ahora. Pero más tarde, a ver. Ah, mira, sí, porque es. Soltando poquito a poquito. Vale. A ver, puedo cortar la cuerda. Sí, tringo. Perfecto. A ver, flechazo. Correcto. Curiosa luz. ¿Está aquí por algo? Eso, se encargaron los amigos. A ver, espérate. Yo no llego a reflejar, pero Amadeus puede hacer así. Colocar eso ahí y nosotros con el guerrero. No llego a lo mejor. No llego a lo mejor. Muy bien. ¿Qué pensáis de esta misión? ¿Por qué será tan urgente devolver a ese chico a la academia? Quizás les preocupa que lo secuestren. Podrían pedir un jugoso rescate por él. ¿O podría meterse en problemas en esas viejas ruinas? Ahí no hay nada abajo, ¿no? Aquí tampoco. No hay que dejarse nada. Estoy viendo que por ahí hay cositas. Yo creo que por ahora no me dejo nada. No, no es por. Vale. Si mando el reflejo para acá, no hago nada. Entonces lo que vamos a hacer es... A ver, suelta. A ver, si arriba lo puedo poner. A ver. No, así no hago nada. Espérate. No, no hago nada tampoco. Esto no va así. A ver. Va. Ahí. ¡La Virgen! A ver. Vale, ya sé. Vamos a poner uno de esos. Este le vamos a dejar ahí de momento que está estornando. A ver. A ver. Ya, pero no refleja el condenado. Ah, claro. No refleja porque este es el cubo inerte. El que refleja es el otro. Eso es. A ver. Vale. Es ahí. A ver. A ver. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Este. Ahí. Hay que empujarlo. A ver. Vale. Ya sé lo que me falla. Hay que colocarle ahí. Ahí está. Está bien oculto esto, eh. Venga, sigamos. Vamos a romper. Vamos a romper. Vale. Esto hay que atarlo, vale. Pues he encargazado bien. A ver. Eso. Vale. Ahí ya no tira más. Ya. Nada, ¿no? Vamos con Amadeus. Creamos una cajita, la ponemos ahí, saltamos. Esto es nuestro amigo el guerrero, con un salto de los hilos. A ver. Ahí, 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 ahí. Ahí. Esperamos que hayáis encontrado al príncipe. Si no lo habéis hecho ya, tened en cuenta que es posible que sea capaz de invocar a una criatura de pesadilla. O tal vez dos. Os deseamos mucha suerte en vuestra aventura. Muy bien. Interesante carta. Está por aquí la perrita Nala, que no me deja tranquilo. Oh. Qué ave tan impresionante. Y tanto. Espero que no sea la temporada de cazar magos. Disculpad un segundito. Vale. Vamos a ver. Con nuestro amigo Amadeus. Colocamos el puente. Que lo pille bien ahí. Eso. Se engancha. Pero amigo. Ajá. Necesito balancearlo un poquito más. Bien. Vale. Hemos llegado. Ahí. Perfecto. Un disparo con la flecha. Dos. Digo gemas, pero son como botellas. No sé muy bien. Son como botellas. Sí. Como pociones. No sé. Lo llamaremos gemas. Para entendernos. Vale. A ver. Con Amadeus. Una caja ahí. Que hay que hacer presión. Las cuerdas se pueden atar en las cajas de Amadeus. Ah. Vale. Pues entonces. Vale. Soltamos cuerda. Vale. Ahora se supone que Amadeus puede levantarla. Colocarla. A ver. Uf. Por los pelos. Pero despacito. Despacito. Ahí. Perfecto. Fuera. Nada más. Solo. No se lo hace. Pacha. Atención, eh. Atentos. Ese humo no es muy normal, ¿no? Esos animales eran muy extraños. Algo no va bien. Esto es cosa de algún hechizo. A ver. A ver. A ver. Necesito. Vale. Ya lo pillo. Necesito ponerlo ahí. A ver. Eso es. Ponemos ese. Y ahora encima este otro. A ver. Bien. Y... Ah. Vale, fácil. Cuerda. Cuerda. Ahí va. Me lo he llevado. Vale. Repicamos la operación. Caja. Correcto. Está encima. Correcto. Ahora. Atamos. Soltamos mucha cuerda. Eso es. Y ahora ya, con Pontius, hacemos el reflejo. Fácil. Bueno, pues por aquí creo que está todo, ¿eh? De momento creo que no me deja ninguno. Vamos a ver. Ahí parece. Vale, por ahora va todo bien. Vamos a suelta cuerda. Vamos a suelta. A ver. Vale, mira, esto es mejor. Con amadeo. Ponemos una cajita ahí. Eso es. Ahí. Y ahora el cozo ya. Eso es. Y pasamos por la cuerda. Mucho más sencilla. Empuja, 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 empuja. No. Ponlo. Ahí. A ver. Vale. Eh... A ver. Vale. Cambiamos. Vale, genial. Lo he hecho pero al revés. Una vez. Vale. Ahora sí. Ya lo ves. Y nada más, ¿no? Vale. Pedimos esto. Aquí no hay nada tampoco. Eso es. Vale. Creo que por ahora vamos bien. A ver. Eso es. Muy bien. Esto es para los amigos Pontius. Vale. Ahí no hay nada. A ver. Vale. Vamos a atascar la rueda. Ahí está. Ahí. Perfecto. Desde aquí yo creo que con el reflejo del escudo debería valer. Y ahí una bajita para hacer peso. Ahí no hay nada, ¿no? Ahí va. Que me caigo. No me acordaba que aquí no había suelo. Los magos esperan que encontremos al príncipe en este páramo. ¿Qué no habrá traído a este lugar tan lúgubre? Cuando yo hacía novillos me escabullía a lugares más entretenidos. Hay un castillo en ruinas en este páramo. Puede que esté allí. Miraremos a ver si está ahí. Ahí va. Hechazo. Bien. A ver. Espera, tengo aquí más cosas. Ahí va. Cuidado. Estaba cociendo. Combinado. A ver. Uy, eso hay que atascarlo. Perfecto. Punto que no nos fuera disponible. Bueno, ya lo opinaremos. Vale. ¿Qué leche? Mira, puedo colocar eso ahí. Con Zoya. ¿Qué? Eso es. Levanta, levanta, sube. Mira, mira, mira. Me he creado aquí un ascensor improvisado. Bueno, aquí parece que no había nada más. Creo que por ahora no me he dejado nada. Si ponemos una caja ahí. Y con Zoya pegamos un flechazo a la cuerda. Eso refleja. Y yo reflejo también. Ahí está. Vale. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. 68. ¿Por ahí no puedo entrar? Cuidado. Cuidado. Lo que voy a hacer es... Eso es. Vale. Ahí con un flechazo. Bien. Y puedo subir por la cuerda. Qué gusto da jugar con Zoya con lo ágil que es. Espérate un momento. A ver. Creo que puede haber algo ahí. ¡Eh! ¿Y esto? ¿Qué es lo que me ha dado por mirar? Secretito, ¿eh? Hay que poner fin a esta villanía. Lobos malos. Aquí nos toma. ¿Nosito nosotros fueron los lobos? Solo queremos ayudar, señora. Disculpe este caos. ¿Podrían no matarlos? Para sorpresa de los héroes, el águila les ofreció una ayuda inesperada. Creo que quiere que nos subamos a su espalda. Podría acostumbrarme a viajar con tanto lujo. A esta velocidad daremos con el príncipe enseguida. ¡Mirad! El castillo en ruinas está ahí. Muchas gracias, señora. Sí, señor. Buen águila, buen águila. A ver. Eh... Eh... Por ahí no puedo pasar. A ver, espérate. Si tengo cajas con la Mayeus... Con Sol ya podría engancharme, ¿no? A ver, ¿qué pasa? Ya lo ves, que sí puedo. ¿Y puedo disparar? Sí, señor. Sí, señor. A ver. Entonces ahí saltamos. Ahí está la perrita, que está aquí al lado. No me deja tranquilo. ¿Y ahora? Baja un poquito ahí. Venga, sienta. A ver. Le damos un golpe. No me deja, chicos, eh. Espera un segundo. Bueno, ya estoy, amigos. Estaba la perrita, que no me dejaba. Muy mimosa, eh. Muy mimosa. A ver. Vale, eso está ahí. Por ahí no puedo pasar. No sé qué atasque, ¿no? Si lo coloco ahí... Perfecto. Lo que pasa es que pierde. A ver. Ni nada. No. Vale, eso hay que atajarlo ahí, ¿no? No han quedado atrás. Perfecto. Vale. Nada más por ahí. Venga, jugo. Bien. Vale. Eso es. Cuidado. Vale. Está fuerte, Amadeus, ¿eh? Vale. Vamos a dar ahí. 106. Vale. No, con Amadeus. Vamos a colocar una caja ahí. Estruyela. Eso es, eso es, eso es. Sí, señor. Vale, no hay nada más, ¿no? A ver. Qué extraña maquinaria. Qué extraña maquinaria. Vamos a ver. Esto hay que hacer que rebote, ¿eh? Vale. Hay que mantenerlo fijo, el rebote. Vale. Qué pasa si pongo una caja ahí, y le doy. Ajá. 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 Perfecto. Bueno, es un super enemigo nuevo. Cuidado. Cuidado, cubramos. Bien. Bien. Ya, brillos estos son muy puñeteros. Vale. A ver. Vale. Vale, fíjate. Vale. La historia está... A ver. Una caja ahí. Bien. Vale. Termina. No. No, no padeos. Una caja ahí. No. No lo contrario. Una caja tiene que estar... Ahí. Eso es. Cambiamos a Pontius. Perfecto. Vale. Y ahora al revés. Pujamos. Bien. Venga, para arriba. Perfecto. Pues por ahora vamos bastante bien. Yo creo... A ver, cuida, 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 cuida. Lechazo. Creo que por ahora no me he dejado ninguno. Creo, ¿eh? Aún, 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 aún. Vale. Bien. Hasta aquí la piedra. No nos deja moverla. Eso es. Espacio. A ver, eso tiene que crecer con Zoya. Vamos, gira, gira, gira. Gira, 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 gira. Eso es. Vale. Ahora se supone que con Abadus es otro. Y construimos otro ahí. Luego cuando vayamos conseguiendo viril y al mar, podemos construir más bloques, rampas. Está muy bien. Está chispeando. Espero que a los papos no les preocupe, que les devolvamos a un príncipe resfriado. Solo son unas gotas. No es nada para nosotros. Ahí me involta. A ver, a ver, no sé muy bien qué he hecho. ¿Me va a dar esto? No. Tengo que inclinarlo más. Ahí sí, pero vale. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Eh... Eso es. A ver, ¿qué pasa? A ver, a ver. Vale. Vale, para sacar eso de ahí, tiene que ser tirando con la cuerda, ¿no? Perzo ya. A ver. No. Venga. A ver, ¿qué pasa? ¿Se ha quedado atascado eso o qué? No abre. Genial. No abre, no. Que se ha quedado atascado. Vamos a ver. Vamos a ver. Eso es. Eso es lo que queda de ir a sacar. Y ahora con Amadeus. Refejamos. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ja, ja! Vale. Se encontró una pieza nueva de puerta. De puerta. Vale, venga, va por ahí, ¿no? Venga, sigamos. Una ligera lluvia no nos molesta. Esta nebla. Eso es. A ver, ¿qué pasa? Vamos a ver la tampilla. Bien. Perfecto. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Esto se encarga, Amadeus, de hacer... ¿Qué? Es usted de nuevo. Muchas gracias. ¡Anda, el águila! Sujétalo ahí. ¡Anda, qué bien! Vale. Vale. Voy a subir el sumo. Sí. De hecho, voy a subir el sumo y coger. Muchas gracias. Cubre, cubre. ¡Sí! Esto es que el lanzador nos puede tirar. ¡No! ¡No te quedes ahí! ¡Baja de ahí! ¡Sinvergüenza! Vale, por aquí no hay nada más, ¿no? Eso es, balanceate un poquito Vale, ahora la historia está, a ver, la de pantalla Esto lo puedo coger y colocarlo ahí, así Llego, sí, le sobra A ver, para llegar allí tengo que lanzarme Por ahora creo que no me deja ninguna, creo, ¿eh? Todo sea, llevas una sorpresa, anda, mira Sois el príncipe que buscábamos Menos mal, temía que os hubieran devorado los lobos ¿Qué queréis de mí? Queremos poneros a salvo en la Academia Astral ¿Qué? No pienso volver a él ¿Creéis que vamos a dejaros aquí solo en medio de la nada? No me importa si sois un príncipe o un porquerizo Venís con nosotros No soy un niño para que me deis órdenes Otra vez no Vale, lobo gigante de pesadilla Este habrá que subir Uff, la garra a lo mejor No, hay que subir a darle la cabezota en segura, a ver Vale, perfecto Vale, yo lo he pillado como va Tres golpes para quitarle la barra morada Y luego un remate de los de pisotón Vale, fácil Fácil Remate Perfecto Venga, otra vez tú Perfecto Remate Bien, ya le ha volado la mitad de la vida Ahí ya ¿Eso es que demonios es? ¿Bombas? Cuidado con las bombitas del condenado ese Hay que ir a por ahí A ver Si no te importa Tienes que hacer puñetas Me queda un impacto Un impacto Un impacto Un impacto Para tus micro Ahí está A ver Ahí está, vamos Bien Venga Perfecto 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 A ver Eso es Venga, le tengo, le tengo, le tengo Ahí está El príncipe ha huido Pues vamos tras él Propongo dejarlo inconsciente y arrastrarlo a la Academia Astral El frondoso jardín, largo tiempo abandonado, antaño rodeaba y protegía un castillo Y ahora nuestros héroes tenían que perseguir al príncipe huido por sus desolados caminos Bueno, parece que ser que el príncipe ha huido hasta el castillo en ruinas Pero antes tendremos que atravesar el laberinto de los setos espinosos La aventura continúa, amigos, en el próximo capítulo Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echar unos minutillos Mandaros un saludo, orcito, ya sabéis Para un nuevo capítulo, train4, estrenó en el canal, cuidaos mucho ¡Gracias!